¿Qué es el objetivo de Faguar Automático? Este es un proyecto, es un proyecto ASITEC del Gobierno Vasco. Entonces, el cometido de este proyecto va a ser desarrollar un demostrador de un escáner para el sector aeroespacial. El objetivo de este escáner será obtener imágenes de la Tierra con una precisión mucho mejor que la que se obtiene en la actualidad. Entonces, el cometido particular de Faguar Automático se centra en la parte del encoder. Nosotros somos expertos en el desarrollo de encoders ópticos y el cometido va a ser desarrollar un encoder óptico para aplicaciones espaciales con todas las dificultades y retos que supone este proyecto para nosotros. Uno de los objetivos también de este proyecto es darle esa visión de país, de empresas locales, que tengamos la capacidad de poder generar este tipo de producto en un entorno más local. Esto es muy interesante porque, generalmente, al final siempre tienes que contar con empresas de otros países, de Estados Unidos, de Europa, y la idea es tener una solución de aquí, una solución local a este tipo de proyectos. Estamos en un proceso de diversificación de negocio. Nuestra experiencia, nuestro know-how es máquina-herramienta, pero, obviamente, hay otros negocios en los que es muy interesante por el tema de la diversificación. Uno de ellos es el espacio, espacio aeroespacial. En estos sectores, el objetivo que tenemos es crear ese conocimiento, crear esos productos para poder desarrollar encoders para este tipo de aplicaciones. Cada vez vemos que hay más actores, hay otras empresas que están metiéndose en mercados en los que nosotros nos sentíamos cómodos. Entonces, la innovación, mantener el diferencial tecnológico, mantener la flexibilidad, que Fagor Automatium se caracteriza por tener una gran flexibilidad, tanto en las líneas productivas como en el desarrollo. Eso es fundamental. Digamos que hay como diferentes clases de encoders para diferentes tipos de aplicaciones. Uno de los objetivos es entrar en lo que se llama New Space. ¿Qué es esto de New Space? Son, por decirlo de alguna manera, satélites low cost. En esos satélites low cost, los requerimientos no son tan exigentes como pueda ser un MeteoSat, por decirlo de alguna manera. Y ahí va a haber un volumen de negocio, creemos, muy muy importante y es ahí donde enfocamos parte de este proyecto.